...jueces de la Corte Suprema, ustedes son absolutamente responsables, ustedes serán absolutamente responsables si llegamos a un enfrentamiento entre argentinos honestos, que queremos república, división de poderes, independencia de la justicia contra aquellos militantes y guerrillas suavistas. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a horas, señores jueces, de que aprueben el persaltus, la sociedad los demanda.